¿Qué es la fuerza del movimiento? ¿Qué es la fuerza del movimiento? Un libro que se impulsa sobre una mesa, por ejemplo, se detiene inmediatamente cuando dejamos de empujarlo. Durante la Edad Media, las ideas de Aristóteles fueron aceptadas sin que se hiciera un análisis más cuidadoso en relación con ellas. Las críticas a las teorías aristotélicas, como dijimos en alguna ocasión en los capítulos o los temas anteriores, solo sugirieron con Galileo en el siglo XVII. Las fuerzas y movimiento de Galileo. Al introducir el método experimental, ¿se acuerdan que Galileo fue uno de los primeros en ver este tipo de método, el método experimental? En el estudio de los fenómenos físicos, Galileo realizó una serie de experimentos que lo llevaron a conclusiones diferentes de las de Aristóteles. Estando en reposo una esfera sobre una superficie horizontal, Galileo observó que al empujarla con cierta fuerza se ponía en movimiento. Por otra parte, la esfera seguía moviéndose y recorriendo cierta distancia, aún después que dejaba de empujarla. Así, Galileo comprobó que un cuerpo podía estar en movimiento sin la acción permanente de una fuerza que lo empujase. Cuando repitió el experimento, usando ahora una superficie horizontal más lisa, observó que el cuerpo recorría una distancia mayor, luego de cesar la acción de las fuerzas. Basándose en una serie de experimentos semejantes, Galileo concluyó que el cuerpo se detenía después de haber dejado de impulsarlo, en virtud del efecto de la fricción, o también llamado roce, entre la superficie y el cuerpo, que siempre actúa para retardar su movimiento. De modo que si fuese posible eliminar totalmente la acción del rozamiento, el cuerpo continuaría moviéndose en forma indefinida sin ninguna retardación, es decir, en movimiento rectilíneo uniformes. Entonces, las conclusiones a las que llegó Galileo son las siguientes. Si un cuerpo está en reposo, es necesaria la acción de una fuerza sobre él para ponerle movimiento. Una vez iniciado éste, y después de cesar la acción de las fuerzas que actúan sobre él, seguirá moviéndose indefinidamente en línea recta con velocidades constantes. ¡Gracias!